Queremos enviar un saludo a cada uno de los docentes que se dieron cita en el día de hoy. Una asamblea general extraordinaria a nivel nacional, demostrando precisamente esa gran anuencia. Gracias compañeros por formar parte de esta gran lucha. Las acciones a realizar una vez se han realizado estas asambleas a nivel nacional es la paralización de labores de 48 horas de advertencia. Un mensaje claro y directo al gobierno de que en esta semana deben darse entonces respuestas ante los acuerdos que no han cumplido en la huelga de difícil condición laboral en la comarca. 48 horas de advertencia y de no darse en esta semana una respuesta el lunes 28 de agosto, huelga nacional por el derecho a la huelga, por la negociación colectiva y también la difícil condición laboral. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!